¡Hey! Cyber Souls, amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este gameplay. Vamos a continuar con este hermosísimo juego de Cuphead. Chulado. Que ya lo espidronearon, que ya lo jugaron a nivel ultra difícil, en blanco y negro y no sé qué tantas cosas. Nosotros apenas vamos en el segundo mundo, pero le vamos a echar muchas ganas porque está bien bonito. Y bueno, pues ya estamos en el segundo mundo. Segundo. Pues vamos a ver qué onda con el King Dice. El King Dice, el King Dado. ¡Vamos a eso! ¡Venga! ¡Eso es todo! El segundo jugador se ha unido. ¡Ah, mira, ya te dejó aquí! ¡Qué chido! Sí, 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 claro. Pues venga, entonces, se supone que ya nos estamos haciendo más fuertes. Más viejos. Más viejos. Más interesantes. Más interesantes. Exacto. Y que según esto, ya íbamos a poder enfrentarnos al King Dice y tal vez, posiblemente, al mismísimo demonio. Así es. Así que bueno. Vamos a hacernos más grandes y fuertes. Oye, yo creo que tenemos la misma risita aquí, ¿ya viste? Sí, sí. La naricita cambia. No, la naricita es diferente. Yo vengo preparado, ¿eh? Entonces, más grande está azul, rojo. Seguimos con el mismo para que sepa qué onda. Aquí está Miguelito. ¿Y qué onda con estos mimos? Son como los tres, tres, tres tigres. A ver, vamos a ver. Tragando en un trigo. ¿Has oído del trío de la barbería? ¿Ok? Y si no podemos encontrar nuestro cuarto miembro, nunca nos escucharemos igual. ¿Ok? Sé un buen compañero. Déjanos saber cuando tú lo encuentres. Porfas. Porfas. Exacto. Nuestra traducción mexicana ya se ve súper buenísima. Exacto. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. ¡Ay, yo quiero subirme ahí! Ya de una vez. Yo quiero subirme ahí el carnaval del careful. Venga, no sé qué sea. Carnival, venga. Se ve bonito, ¿eh? Se ve que es como montañita o como que te ve... ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! Sigue empezando. Ya me acuerdo. Los controles ni siquiera cuidamos bien. Hay que darle esos... ¡Ay, pasado de lanza! Hay que darle esos... Oye, no activamos... No activamos... No activamos poderes. Ah, ¿cómo era? No, no, no. Nos agarró. Aguacé, bríncale aquí, bríncale aquí. ¡Uy! Bríncale con el gas. Me dio, medio, medio. Bríncale con el gas. ¡Me mataron, brother! ¿En serio? ¡Ay, del otro lado! Pero miren, ya. Ya, ya lo hiciste. No importa, no importa. Oye, fue como que muy rápido todo. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! A todos los rosas, recuerda que le puedes hacer un par. ¡Uy! Venga con el payasus. A ver, acuérdate que hay que... ¡Dash! 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 ¡Chinos! Ya los dos se pató. Es que hay que darle a los patos también. ¡Dash! No, no es cierto. Me equivoqué. ¡Puta, mi Dios! Estamos del nado, ¿eh? Del nado. ¡Dash! ¡Uy, no! ¡Bien, bien, bien, bro! ¡Uy, bro! ¡Uy, brother! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien salvando! ¡Venga, venga, venga! ¡Doble, doble, doble! ¡Doble, doble! ¡Yo, perro de derecha! ¡Yo, perro de izquierda! ¡Okey, yo, perro de izquierda! ¡Chin, brother! ¡Ay! ¡Alvídate, alvídate! ¡Ay! ¡Yo, perro de izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, quítate, yo, eh! ¡No me dio, me dio, me dio! ¡No me dio, me dio, me dio! ¡Joder, me estoy jodido! ¡No me volvió a dar! Es que es bueno cuando te haces impensible con el este, te desapareces. Así, brother. ¡Uy, no, bro! ¡Uy, no, no te alcancé a dar ni en sueños, brother! ¡No, no, no! ¿A dónde fuiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, me dejaste morir solo. ¡Me hablaste! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo ya te voy a acompañar pronto, no te preocupes. ¡Perros calientes, perros calientes! ¡Perros calientes! ¡Ah, también se destruyen los rositas, aunque no les salgas el parry! ¿Aunque no les hagas el parry? Aunque el parry, no sé, creo que nada más te da un momento o algo así. Ajá. Acuérdate de siempre desaparecer, creo que es lo mejor. ¿Me ves? Sí, parece ser que sí. ¡Ahora no ves! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es increíble, tiene que caer. Ok. Bien, 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 bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué diablos? ¡Caballito de mar! ¡Caballito de mar! ¡Qué obede! Pero ese que desaparece, ese es genial. Te ayuda, te ayuda bastante. Sí, sí, sí. ¡Caballito de mar! ¡Toma, toma, caballito de mar! Toma, caballito de mar. Toma, caballito de mar. ¡Uy, le estoy! Pues está como que dejando, ¿no? Como que ahorita estuvo tan fácil. Vamos a ver. ¡Ah, caray! Caballito de mar muerto. Ya, ya, ya. Se cayó el payasino. Este es como un payaso. Y con puro disparito normal, ¿eh? Le estás dando en la torre. ¡Qué onda, místico! Ya tuvo muchas transformaciones. Yo creo que esta ya es la última. ¡Ah! ¡Ay, te salvaste! ¡No sé cómo! ¡Puedo subir aquí! ¡Ay, no sé cómo te salvaste! Yo sé, porque además yo ni sabía... ¿Agua con los patitos feos? Sí, 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 sí. ¡Ay, además! ¡Ah, no se pasen! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, está muy pasado de lanza! ¡Hemos llegado a la última transformación juntos! Así que esta es la buena. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete a unas listas brevederas! ¡Nadie alrededor, no voy en tren! ¡Voy en avión! Ahora, ten cuidado con las cosas verdes, no las toques. ¡Chino, se mató a los dos! ¡Última transformación! ¡Último, jefe! ¡Última vida! Llegué solo. La verdad es que está muy difícil. No, te quedan dos vidas, bro. ¿Me queda una? Dos. Dos. Una. Dos. Ahí está. HP dice uno. HP... Uno. ¡Ah, sí, cierto! Sí, sí, es una. Sí, sí, es una. Sí, sí, sí. Ojalá, bro, fuera... ¡Uy, no, 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 no! ¡Méndigo! ¡Ay, ese lo esquivé de milagro, bro! ¡Bola baja, bola arriba! ¡Bola baja, bola lenta! ¡Ya! 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 ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Muy bien, brother. Por fin. Lo lograste. Bien, bien, bien. Muy terrible. No, 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 si te duelen los costones. Eso. Uno y la mitad del otro. Una tacita y la mitad de la otra tacita. ¿Y ahora qué? Porque la verdad estuvo bastante difícil este jefe. No, 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 ese sí sí. Pero mira, se abrió una... ¡Bepi The Clown! Tenemos The Clown, lo voy a recordar en mis sueños. Tenemos el alma del payaso, eso. Son cosas así. ¿Ese es donde no? ¿Para acá o para allá? No, yo creo que para acá. No sé, pero ya no me siento todo mal. Ya me siento todo mal. Aquí, marihuana. Marihuana. Vamos a la marihuana a ver si así nos alivianamos un poquito. Pyramid Perry. No, 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 no entremos aquí. Sí, ya. No, no entremos aquí. Ya, ya. No, no, yo creo que algo vale. ¿Ustedes qué dicen? Entramos, venga. No, 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 no dices nada. Venga, venga, ya pícale, ya vamos. No, 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 no. Son avioncitos creo. No, 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 no. Espérate, gros, espérate. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Parry, ahí está. No, 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 no. Bien chido, estoy tirando mis balas al otro. No, 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 no. Por aquí? No, 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 las cabezas, las cabezas, las cabezas. Ah, ya, es que tú ya habías visto un video de esto Ah, ok, no está tan difícil A las cabezas, a las cabezas, a las cabezas Vente Ahora qué, lo logramos Oye, qué bonito está este seminario Yo quiero tres deseos Ay, 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 así fue estas, amigo Hay que darle esa santicuela Ay, 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 salmame Eso, brother, eres lo máximo ¿Cómo creces chiquito? Ah, sí, ya me acuerdo Hasta chiquito también de vez en cuando, ¿eh? No me acuerdo Vamos, 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 vamos Sí podemos, sí podemos Sí podemos, claro que podemos Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, claro que podemos Claro, claro ¡Chin! ¡Sálvame otra vez! No, así no me vas a salvar nunca ¡Bum! Pero lo venciste Ah, no Vencí esa transformación por lo menos para ver qué sigue Vamos, vamos, queremos ver qué sigue Vamos, vamos, queremos ver qué sigue ¿Qué onda con esas momias? Ya, lo conseguiste Bien Ah, está cañón, está cañón Está cañón Ah, tranquilo, brother Sí podemos ¡Ay, aguas! Está meditando este cuantos Uy, 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 no, no Nos está copiando como si fuéramos un cop-head Ay, nos está faltando al respeto Ah, ya me quito todas mis vidas Uy, uy, uy ¡Ya! ¡Bien! Hemos derrotado a este condenado títere ¿Qué es eso? Cuidado con las pirámides Cuidado con las pirámides A este chiquitín ¿Qué pasó? Lanzó una cosa transparente Pero estamos a punto de derrotar Esta es la buena Hemos llegado Mi brother con dos vidas Yo con una Esta es la buena No sé cómo la saca Todo, saca todo Saca todo el veneno Saca todo el veneno que llevas dentro No, 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 no Revive, revive, revive Eso, eso Esa revivida fue la del siglo Lo vamos a conseguir No mames Hemos llegado con el último jefe Última vida de los dos Vamos a concentrarnos Vamos a soltar todo el power Todo el veneno que llevamos dentro Aguas, aguas, aguas No, no, no Eso Bien, bien, bien Bien, todo el power Todo el power Todo el power No sé De milagro, revive ¡Sí! 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 ¡Te reviví! ¡Te reviví todavía! ¡Ay! ¡Ya tenemos el contrato de Jimmy the Grid! De los nofils Aquí tenemos más bien su alma Su alma Véndele tu alma al diablo Estos siguen tristes ¿Quién sabe quién necesitan? Falta, es que falta un payaso No, no, no me quiero ni meter ahí Donde se abrió Oye, yo sí que me quiero meter aquí Sí, pero no Cosas más fáciles Este mundo se ve fácil, mira Aquí se ve un mundo de sabores Y de colores Al menos yo ya tengo miedo Sugarland Shimmy Madre mía Simple Vámonos El, 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 la, el qué La, 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 la tierra La, 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 la tierra La, la tierra de azúcar De azúcar shimmy No sé qué es el shimmy Vamos a ver Persígnate, bro Porque la cosa está Debe ser real Otra vez que ni siquiera Este no lo vi Pero no sé de qué se trata ¡Ay! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay! Deja de soltar tus dulces Del diablo Ah, mira Sí se puede quedarse De un lado Tus dulces del diablo Sí se puede quedarse De un lado Sí se puede quedarse De un lado Está fácil Nada más es quedándose De un lado Perfecto Y aquí hay un dulce volador Ah, mira Se enojó la condenadota esa ¿Eh? Ay, mira Es una de esas Rocaletas ¡Ay! Una rocaleta ¡Uy! La rocaleta casi me da No, madre Es el chicle Aguas con el chicle azul El chicle El centro El centro El centro cremoso Dale el centro cremoso Es que se está yendo No, no, no Acuérdate de usar tu Tu dashing Invisible Invisibilidad Sí, sí, sí ¡Uf, uf, uf! ¡Toma! ¡Hemos tronado la! ¡Ay! Llegamos a subir El relleno cremoso El relleno cremoso Eso es todo el chicle Adiós Así nos está haciendo Es una grosera Oye, un heladín Helado oscuro ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Helado oscuro Sí, ese es el helado ¡Chin! Es que vino ¡Uf! No, no, no Revive, revive, revive Bien, bien, bien Te revive, revive Me resbalé con el helado Vamos, vamos, vamos Vamos a ver No, no entiendo el patrón del helado Todavía así No, no importa el helado Hay que concentrarse A los chiquitos que salen por abajo Bien Llegamos a otra transformación Y se está enojando Se está enojando Bien, bien, bien ¿Qué es eso? Un chupirul ¿Un chupirul? ¡Ay! No, me dieron en mi chupirulísimo Estos chiquines son de lo peor Ya, murió el chupirul Murió el chupirul Y la reina de caramelo Está enojada Ahí viene este súper waffle Vamos a ver ¿Qué es lo que sucede? Aguas, aguas, aguas Con el waffle Aguas, aguas Porque se hace grande Se hace chiquito ¡Toma, toma! Aguas con la ¡Ay! Escopetazo de sabor Es como el chorrito Es como el chorrito Se hacía grandote Y se hacía chiquito, bro Se hacía grandote Y se hacía chiquito Estaba de mal humor ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí le estoy dando a esa mujer Dale a esa mujer Ya se enojó Ahora sí ¡Viene, viene, viene, viene! Se nos viene Se nos viene ¡Cuidado aquí, aquí, aquí! ¡Uy! ¡Tira a la cabeza! ¡A la cabeza! ¡No es burria! ¡Ya la cabeza! Esto está muy bizarro ¡Uy, papá! ¡Casi me da! Ya tiene dos cabezas ¡Uy, oy, oy! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te reviví! ¡Te reviví! Y ponte buzo, pero si me tienes que revivir a mí ¡No! Nos queda una vida a los dos La princesa Caramelo Ya se lo fue Vamos a darle todo el power Vamos a darle todo el power Este es un doble Kamehameha Como, ching, brother, te moriste con el Kamehameha ¡Ay, viste! ¡Puedo rebotar con parla! Está bueno, está bueno Está bueno, eh Es que sí te salva, ¿verdad? Sí, claro, nunca caes ¡Qué! ¡Woo! ¡Que se murió! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! Excelente, excelente, bien Nos ha tocado puro jefe Puro jefe Hay dos, una arriba y una abajo Barones, bom, bom, bom Esa era la fácil, la primera que nunca había pasado Pero bueno, ok En fin, ya estamos aquí Faltan dos, la de arriba y la de abajo Ahora, vamos con este amigo Este amigo será amistoso Nada más checa Vamos a ver qué quiere Good timing, ¿todas? O sea, buen, buen Buente Buente Buente, exacto ¿Qué más? I just added an upgrade on your aeroplanes Aeroplanes Órale, vamos a tener una upgrade O sea, algo nuevo para nuestros aeroplanos Una mejora en nuestros avioncitos Ajá, en nuestros avioncitos Ahora ustedes pueden Wallop Es como Your foos with bombs ¿Qué es eso? No sé qué es Wallop O sea, nuestros enemigos O sea, nuestros enemigos con bombas Podemos atacar a nuestros enemigos con bombas Que yo creo que ya teníamos Pero bueno, a ver qué son Just switch your weapon whenever it strikes your fancy O sea, hay que cambiar el arma por la secundaria En el momento en que golpea Perfecto Ajá, cuando, exacto Muy bien, ya saben Traducción Ah, o sea que son más avioncitos este Vamos a probar ¿Ok? Ok, ya estamos equipados con mini bombas Y tenemos que switch Hacer switch, o sea, cambiarlas Nuestra arma en cualquier momento Durante la batalla Ah, tal vez La mejor forma es probándolo Claro, claro Ok Vamos a probarlo ¿En dónde lo probamos eso? Aquí nos metemos Ándale aquí No sé, creo Oye, mira, vamos a preguntarle nada más A ver, a esta mujer No me puedes agarrar A menos que tomes un Un atajo Un atajo, exactamente Eso es lo que algún punk Quiere Hizo la última semana Solo hay una manera de Derrotarme En las carreras En las carreras O sea, parece que vamos a hacer en las carreras Dijo Tal vez tú puedes mostrarme Dónde está el atajo Que puede estar por aquí O sea, tal vez nosotros Podemos mostrarle el atajo Tú podrías Tú podrías saber Dónde está el atajo Bueno, no sé dónde está el atajo Pero vamos a probar Este punto A ver de qué se trata Y es de run and go Vamos a probar Ya después de tres jefes Un run and go Yo creo que viene muy bien Sí, hasta Ok Vamos a probar un run and go Ya nos hacía falta Cuidado, cuidado Qué hermoso se ve Esta escena sí me gusta mucho Se ve muy pintorescamente Los dos Pues no Es que tienes que avanzarle Tienes que avanzarle Te puedes quedar aquí Esa escuera te queda Puedes darle parry Nada más Con cuidado Uff Es que te quedaste Allá levantando O sea, es avanzarle ya Es avanzarle aquí Y avánzale Porque Oye, siento Como que esa cosa Como que avanza tu ritmo Sí, claro Que avanza tu ritmo Entonces Si tú te quedas En un mismo lugar No va a avanzar Otra vez este Mago del mal Uy, qué buena rula Qué buena rula Otra moneda Perfecto Vámonos, vámonos Vámonos Te queda una vida A mí una No, me quedan dos Aquí una Cuidado, cuidado Con la pelota Bien, bien Lo conseguiste Bien, bien Cuidado No, no, no Lo de amor De vive, de vive Bien Aquí tienes que Blicar con la campanita Eso sí Hay un bub Pero bueno Yo Ah, tal vez ¿Qué hay que hacer aquí? Vámonos Ah, cuidado con los pelotazos Cuidado con los pelotazos Cuidado con los pelotazos Porque están durísimos Uf Uf No sé ni cómo Pero pasé Aguas Chin, los pelotazos Está genial ¿Qué? Hay que destruir los cañones Chin Quítese, quítese Vamos, vamos, vamos Ah, es que hay que hacer aquí El gas Claro Aquí me va a tirar No hay problema Chin Dash 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 Bien, bien, bien Creo que ya ¿Qué pasó? Dash Dash Claro, claro, claro Muy bien Muy bien Ahora ese desgraciado Muy bien Estamos de vuelta aquí En donde me mató la voladora Ahora sí que la vuela voladora Ah, ese desgraciadín Ah, es que aquí te tienes que aprender Eso Ay, caray ¿Qué pasó con este? Ay, 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 ¿tú qué vas a tirar? Galletas y cosas No, lo maté por lo mejor Ok, hemos llegado nuevamente aquí Pero Con dos vidas Entonces vamos a ver Ahora sí nos va a hacer los matados este pico Bien, 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 bien Muere, 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 muere Esta vez hay que acercarse Claro, claro Era uno Lejos Ya puedo pasar, ¿no? Ya Ah, caray Uy, esto ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Un pretzel? Un pretzel, sí Ah, sí, se le puede matar Uy, son vomitazos No, no manches Estos cuates estaban locos Esos hermanitos canadienses De verdad Se la jalaron bastante No, no, no Es que Son objetos Es una locura Los que hicieron el speedrun En 30 minutos Mis respetos Yo no sé cómo le hicieron Para no morir No, es que a eso se dedica A eso se dedica Está todo el día Está como nosotros Les pagan 100 mil pesos Les pagan 100 mil Si me pagaran 100 mil pesos Yo igual lo haría Es un Es un Cacho con mostaza Eso Muere Adiós Hawk Dog Uh Bravo Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uh Bien Bien, bien, bien Vamos a continuar Nada más que Ahora cuál sigue, brother El pajarito El pajarito El pajarín Uy, pájaro loco No te metas Aviary Action No, no, es avioncitos Vámonos, brother A la goma No te metas a ese Bro, sé lo que te digo Es el pájaro loco, bro Ok Pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco Espérate, pájaro loco Venga, Robert Si podemos Los huevos de Pascua Oye Me rebotan los huevos de Pascua Ay, 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 ay Aguas, 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 aguas Chin, revíveme Revíveme Tome eso Papi, se me quique Esta perra Ahí te va tu Chin, revíveme, brother Revíveme Que yo estoy con todo el power Por lo menos a la segunda transformación, papá Sí, sí Oye, ¿qué onda, eh? Venga, venga No, pero esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva Bien, brother Bien, eres lo máximo Ahí va la segunda Ahí va la segunda Aguas, aguas, aguas Ópale, épale Ah, revive Revive Eso, brother Estás haciendo un trabajo excepcional Muy muy orgulloso de ti Yo no sé que me alimenten Venga, brother Sálvame otra vez Yo te aviso Sálvame Muy bien Estamos llegando a la segunda transformación Y no nos han bajado nada Hasta avioncito Hasta avioncito Hasta avioncito Y sí Sí la armas con avioncito No, no, no Ah, caray Ya no resistí más Ahora vas a probar Es mi turno Búmbalo Búmbalo Otra vez Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uf Uf Uf, sí está bien Esto, eh Uf, uf De contrabozo Ay, me confundí De un montón Bien, bien, bien Bien, bien Avioncito, avioncito 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 Uf, uf Uf, uf Uf, uf Uf, uf Uf, uf Uf, uf Toma eso Toma eso Ya hay que llegar a la tercera transformación No, no, no Reviveme 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 Bien Bien Tercer transformación Ya llegamos Excelente Venga, venga, venga Cuidado Cuidado con sus huevos Ahora sí que Ahora sí que Cuidado con eso No, me mató Revive Revive Pero si puedes Si no, no Muchas gracias Muchas gracias Eso, eso, eso No metes No, ¿qué pasó ahí? Casi lo logras No importa Si puedes Si puedes Si puedes Si puedes Tira bombas Tira bombas Todo tu power Todo tu power Si Ok, ya llegamos al pájaro chiquito Pero estoy solapa Pero tengo tres vidas A ver, ¿qué pasa? Ah, ¿tienes tres vidas? Sí Tres vidas Así que vamos a ver ¿Qué sucede? Vamos a darle Un todo el power A este individuo Pájaro loco Pájaro loco Sí, sí Fíjate que no está tan difícil Pero nos alocamos En el anterior Porque ves Sí, este patrón Está más sencillo Sí, sí, sí Es meterte con él No vale Salirte con la blusita Y a la goma Este está muy sencillo Este está muy sencillo En comparación De las hojas Perfecto Cuarta Ay Uy, casi me da Cuarta transformación Venga Y queda La última Ah, no Tres vidas ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? ¿A quién me hay que darle? ¿Cómo le doy? ¿A quién le doy? ¿Más bien a su corazón? No tengo la menor idea ¿Al corazón o a quién me hay que darle? Dios No, no, no Sí, ahí A su corazón A su corazón Uy, no está muy difícil esto Me queda una última vida Me queda una última vida Eso Bien Bien Estamos llegando a la última transformación Con nuestras tres vidas Y los dos vivos Así que esto Tenemos que aprovecharlo al máximo Agua es mother No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí le voy a dar al corazón Le voy a dar al corazón ¡Pum! Le di al corazón Eso es todo Eso es todo Sí podemos Sí podemos Concéntrate 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 Estamos los dos con una vida Apunta en uso Por si me tienes que salvar a mí Uf ¿Sabe qué? Ya Es el todo por el todo Vamos por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¿Sabes qué? De lejitos De lejitos A la gente la javientan hasta allá Eso es el mismo Méndigo corazóncito Y ya Méndigo corazón Ya Vamos 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 ¡No! Pero bueno Venga 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 Vamos Vamos Esto es la buena Tengo el power Tengo el power Tú concéntrate Y si te mueres Muere trabajo Venga Corazón Corazón Quiero ver ese corazón Quiero ver ese corazón Cuidado Híjole Venga Venga Muere trabajo Muere trabajo Por favor Aguas Uy Venga Brother Sí puedes Sí puedes Sí puedes Sí puedes Sobrevive 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 Madre Venga 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 Sí prueba Ay sí Este lado está bien Vista genial Oye sí Es así Era así Era así Era así Ya lo sabemos Por lo menos ya lo sabemos Muy bien Estamos en la última transformación La verdad es que le hemos bajado un poco Pero ya vimos que Sí es necesario A veces pasarse del lado derecho Pero si le quiero dar al corazón No me puedo pasar del lado derecho La verdad Exacto Tiene truco esta cosa Pero ya brother Esa es la buena Esa es la buena Ya no tiene algo Ya no tiene algo Venga 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 Esa es la buena Esa es la buena Vamos quiero ver ese corazón Quiero ver ese corazón Quiero ver ese corazón Sáquese el 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 corazón Ahí era la derecha por ejemplo La regué Sí, sí, sí La regué Tenía que estar del otro lado Pero ¿Quién me manda? Ya no me voy a reservar nada Y te da tiempo Y te da tiempo De esperar al corazón Después de regresar Claro, claro Ahí sí está bien Ahorita viene el corazón Entonces ahí sí está bien Aquí sí Aquí sí Le voy a dar con la balita Tome eso Vámonos del otro lado Ah, no, no, espera ¿Qué pasa? ¿Ya no está sonando nada? Como que no sonaba nada Se paró la música por un instante Se acabó la música ¿Qué pasó? Concentra, Fox Me pone nervioso Venga, venga, venga Ya mantengo Ya le entendiste Ya tienes el patrón, brother Ya está Le giras a la... Ya, ya, ya Ya, es mío Es mío, es mío Es mío, es mío Ahí viene el corazón Aguas Tomes 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 Ya, ya Tiene que morir Tiene que morir este infeliz Va a morir este infeliz Va a morir Ahí viene el corazón Uy, barita Ah, ya Último golpe Último golpe Muero Pero siento que ya está a punto de morir También Ahí viene el corazón Ahí viene el corazón Me voy a callar Vamos Uno más Vamos, vamos, vamos De hecho pasa del otro lado Sí, me debí de haber pasado del otro lado Estoy haciendo estos problemas Corazoncito 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 Y se acabó No puedes ir Sigue vivo It's alive Madafakas No, no ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Ahí viene el corazóncito Adiós En la última La última y nos vamos Madre mía Madre mía Vaya que nos costó trabajo Ya tenemos el puentecito del arco iris Nuestro contrato Este creo que es el que más nos ha costado ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? Este y el payaso Y el payaso Estuvieron perrísimos Perrísimos O sea, tan pájaro loco y payaso Brozo Estuvo cañoncísimo Amigos, por aquí vamos a dejar el video Y vamos a ver ¿Qué hay detrás del arco iris? O más bien después del arco iris A lo mejor hay una cazuela Con un montón Llena de Oro Oro y diamantes Y nomos ¿Quién sabe? Bueno, estuvo cañón La verdad es que esta escena Por eso es que no vamos a terminar este mundo Después vamos a continuarlo Dejen su like Suscríbanse Ahí en la campanita Si les gustan los contenidos de videojuegos Que estoy subiendo ahorita en Eugenesis Pues estaría muy chido Síganos en nuestras redes sociales Y bueno, pues El buen gabo Pues es bastante difícil La verdad es que este último jefe Junto con el payaso Estuvo de locura Pero nosotros aquí Al pie del cañón Listos para la siguiente aventura Así es Yo soy Nes, amigos Y controla tu mente Porque si no Alguien más lo hará por ti ¡Chauay! ¡Venga!